Bueno, nos bajamos la carga bien de verano de Pampa de la Lina, ¿no? Más o menos un mes y media aproximadamente. ¿Y cuándo? Estaba saltando, casi le fui a... Domingo de 24, creo... ¿25? No, de 2025, ¿no? Se me hacía el 22, en el día viernes, ¿no? Nos saltábamos del sector de temporal. ¿Qué mercadería usted está trasladando hacia el lino? Banquillo, manzana y pal... ¿Esta mercadería a quién pertenece? A la comunidad. ¿A qué comunidad? De la comunidad de San Diego de Pampa. De muchos comuneros. ¿A la altura de dónde es que lo asaltan? Totoral. Totoral. ¿Cuántas personas con armas? ¿Cómo estaban ellos? Una vez dos carros, más o menos 6 personas. ¿6 personas con armas, sin armas? 5 armas. ¿Lo redujeron, los golpearon a usted? Sí, sí, los golpearon, los amarraron, los han tenido... ¿Usted con quién estaba? Estaba el chofer, el pasajero, vía... Ya, ya, ok, perfecto. Ellos logran huir con su mercadería. Sí, sí, con el camión se lo trajeron. ¿El camión? Con el camión, con toda la carga, ¿no? ¿El mazano, el botón? ¿Ahora han recuperado también toda la mercadería o solo el camión? Bueno, una parte, lo demás se llama Alorao, pues Blanquillo, pues, ¿no? Claro. Alorao, todos, nos han arruinado, se han llevado varios de los carros y es un beneficio a la comunidad, ¿no? ¿Cuánto de dinero habrá perdido la comunidad aproximadamente? No sabemos exactamente, porque recién estamos valorizando a la mercadería, todo. Exacto no lo puedo decir, pero sí, es una cantidad, pasa seguramente más de Venezuela. ¿Y quién, este, cuánto se recupera este camión? El día viernes mismo recuperamos, el 23 ese día, ¿no? Ok, perfecto. El 23. ¿Cómo es la zona? ¿En esa zona hay bastante inseguridad? ¿Roban constantemente? Bueno, constantemente. Lo que nosotros pedimos es que hay un mayor apoyo comercial a la autoridad, ¿no? Porque, en pesar, no solamente este camión de siembra ha habido y hay, a Santos, mientras son las zonas rojas, como es igualdad, ¿no? Entonces, lo que queremos es en este trayecto, más apoyo de patrulla, que la patrulla debe estar constante, yendo y viviendo, ¿no? Pararse en un solo sitio y controlar los carros, ¿no? Un día 30, inicialmente. ¿Cuántas personas, de repente, se han visto perjudicadas a esta comunidad? Más o menos, como, más de como 30 personas. Porque la carga, poco a poco, ¿no? Se reúnen más de 800 cajones. Y envían hacia Lima para venderla. Ajá. De todos, más o menos, llega como, más de 800 cajones, ¿no? 50 euros, otros 40, así un volumen. Más de 30 personas. No solamente la salva así, porque constantemente hay problemas. Si usted va a la policía, ahí está seguramente la denuncia. Que felizmente se ha recuperado este vehículo, ¿no? Al día siguiente, recuperado. Tenemos que movernos, ayudarnos a la policía, y ahí hemos recuperado. ¿Qué tal se lo llevan desmantelos? Pero, claro, usted sabe cuánto valorizan. Imagínese. Y es un servicio de la comunidad, no es particular esta unidad. Es servicio de una comunidad. Sirve al pueblo. A Dios gracias que no ha sucedido nada. No ha sucedido nada, eso han sido varios. ¿Y la mercadería pertenecía a la comunidad? A la comunidad, de mucha gente. No es que uno manda 30 cajones, 50 cajones, a veces usted verá que el campionero trabaja, manda su fruta. Con la idea de pasar su Navidad, sigue vendiendo esa fruta. ¿Cómo han pasado ahora? Todo triste. Todas las frutas se han arruinado. ¿Y ahora cómo está el trámite ya en la comisaría para que se les sean devueltos a ustedes? Bueno, sigue las investigaciones para dar con los paraderos. No queda acá, tiene que seguir. Con esos ladrones. Hasta ahí la comunidad. Esta es una comunidad. Si alguien topa con la comunidad, se ha equivocado. Porque la comunidad sigue su padre. Gracias. 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 Gracias.